muy buenos días mi gente aquí nomás saludando los de nueva cuenta ahora sí voy a demostrarle un poco de este trabajo es más pesado que la pizca porque se va hincado hasta salir el surco ahorita vamos a mirar cómo lo están haciendo en estos están pagando cada tabla 7 centavos cada tabla sale como 7 centavos para que den un día más o menos de aquí entraron los muchachos a las tres y media 3.40 de la mañana saliendo de aquí pues nos vamos a ir a pizcar uva y pues este se puede trabajar en la mañana por la razón que está fresco porque ya cuando sale el sol calienta mucho y ya no se puede hincar ahorita vamos a acercarnos enfocar la cámara al muchacho como lo va haciendo la gente nueva que no sabe para que den el día más o menos como es el trabajo este pagan 7 centavos para ganar 70 dólares tienes que hacer mil tablas para que salga tienes que hacer dos mil por cada tu día lo hace en tres segundos mi gente aquí es donde se batallan un poco ellos un poco ellos etc es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí están los saludos. Cuídense mucho mi gente. Nos vemos en el próximo video. Y pues ahí comenten. Y no se olviden de darle like a la campanita y vámonos el coro para adelante.